La verdad es que desde que llegué yo aquí, a este recinto que para mí merece un gran respeto, desde el día primero de septiembre he venido haciendo varios eventos y la verdad es que en esta ocasión les puedo decir que es un gran honor tenerlos aquí, es un gran honor para mí, bienvenidos. Espero que se sientan a gusto, espero que logren el objetivo de este evento que se les ha venido preparando de contiempo. Yo lo único que les puedo decir es bienvenidos y le voy yo a ceder la palabra a la doctora Carmen para que ella lleve su evento junto con el ingeniero Santiago, que ya me ha acompañado en otras ocasiones y bueno, pues vean, ya los trajo aquí a todos ustedes. Muchas gracias ingeniero por estar aquí, muchas gracias a todos los que ya los mencionaron, muchas gracias y espero que se sientan a gusto. Adelante doctora. Pues muy buenas tardes a todos ustedes.